¿Qué onda mi gente? Mi nombre es Lesen y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una rolita al estilo de RetroVision. Vamos a revisar todos los elementos que utilizamos para hacer este track. Tenemos un kick con un ecualizador únicamente filtrando todas las frecuencias por debajo de 50 Hz. Nuestro clap. Tenemos un ride. Tenemos unos loops de hi-hats y un loop de shaker que suenan así. Un crash. Y estos fueron los elementos que utilizamos para hacer la batería. Algo muy muy sencillo así que vamos a pasar a el bass. Tenemos el bass dividido en dos partes. El sub y acá tenemos la parte de arriba del bass. Vamos a empezar con nuestro main bass que es este. Estos son los parámetros que utilizamos para diseñar este bass. Pueden poner pausa en el video y simplemente copiar aquí más o menos un poco cómo se ve. En la parte de los efectos es donde ya trabajamos un poco más el sonido. Empezamos con una saturación. Posteriormente añadimos una salchicha furiosa, otra distorsión, otra distorsión, compresión multibandas y un ecualizador únicamente sacando las frecuencias del sub. De igual manera hicimos una pequeña automatización aquí en el pitch. Esto para que tenga aquí como un pequeño glissando. Vamos a escuchar cómo suena este bass. Nuestro segundo bass es este que dice bass estéreo. Esta es la configuración que utilizamos para el diseño sonoro de este bass. Únicamente le pusimos dos voces para que abra un poquito el campo estéreo. Y realmente la parte de los efectos aquí dentro de Serum es muy muy sencilla. Un poco de hyper y un poco de distorsión. Nuevamente la parte importante está aquí en la cadena de efectos. Básicamente copiamos la misma distorsión que en nuestro bass principal. La misma compresión multibandas y el mismo ecualizador. Vamos a escuchar cómo suena este bass. Únicamente un soporte un poquito estéreo que refuerza el bass principal. Finalmente tenemos nuestro sub. Únicamente una onda sinoidal. Como este bass está fuera de nuestro grupo. Si le puse el side change directo aquí. Pueden ver realmente un side change más o menos como al 50%. Si es que utilizan algún otro programa. Y finalmente un corte únicamente para que reciba las frecuencias subgraves. Vamos a escuchar. Este bass que está aquí únicamente está atacando en los tiempos. En donde nuestro bass principal no tiene presencia. Esto simplemente para darle un poquito más de rítmica a la canción. Vamos a escuchar cómo suena este bass. Muy muy sencillo. Una vez que teníamos nuestros tres bajos. Únicamente los metimos a un grupo. Y volvimos a trabajar un poquito en este canal. Lo primero que hicimos en nuestro grupo. Fue básicamente poner un compresor. Esto para darle pegada a nuestros tres canales de bajo. Que realmente queríamos que se sienta como uno solo. Ese es el propósito de esta compresión. Y posteriormente. Bueno puse aquí un utility. Para únicamente bajar la ganancia. Y después poder empezar a saturar nuevamente. Para lograr este bass tan tan puerco. La verdad es que fueron muchas muchas capas de distorsión. Y este es el resultado final del bass. Como ya les comenté. Únicamente utilizar muchos procesos de distorsión. Esto pues para darle más calidad al sonido. Para darle más brillo. Más de lo que sea que necesite su propio bass. Esta es más o menos la configuración que nosotros utilizamos. Y pues nuevamente un pequeño corte. Para liberar frecuencias del sub. Y que el sub tenga pues su propio espacio. Esto concluye nuestra parte del bass. Vamos a pasar ahora a los acordes. Y tenemos tres canales. Uno es básicamente un white noise. Únicamente está haciendo ruido. En el mismo ritmo que nuestros acordes. Y bueno. Nuestra capa principal de acordes es esta. Únicamente es un preset de silent. Realmente este no fue diseñado. Únicamente escogimos un preset. Añadimos un proceso de distorsión. Otro proceso de distorsión. Sacamos todas las frecuencias graves. Y nuevamente pusimos un side change. Vamos a escuchar la parte de arriba de nuestros acordes. Y ahora tenemos nuestros acordes de soporte. Estos pues llevan una configuración un poquito diferente. Un poquito de ecualización con presión multibandas. De igual manera es un preset que nos encontramos de silent. Vamos a escucharlo. Una progresión muy muy sencilla. Acordes un poquito de tensión. Algunas séptimas. Algunas novenas. Nada muy muy especial. Y bueno. Vamos a escuchar nuestros acordes ya completos. Para nuestra cadena de efectos en el grupo nuevamente tenemos distorsión, compresión multibandas, más distorsión. Aquí ahora comprimimos un poquito los acordes. Ecualización. Apague el river porque lo voy a recrear más tarde. No estoy muy convencido de este river. Así que únicamente está apagado. Y bueno. Tenemos un filtro que se cierra y abre en algunas partes. Para la melodía principal de nuestro drop utilizamos una acapella. Únicamente hicimos unos chop vocals. Y aquí tenemos la acapella completa como estaba originalmente. Se las voy a poner para que la escuchen. Esta es la acapella completa de donde agarramos la idea para el drop. Únicamente la pusimos aquí en el build up. Únicamente la pusimos algo filtrada aquí en el build up. Y ya en el drop ya entra el vocal chop que hicimos. Básicamente tiene un side change muy muy drástico. Algo de river y algo de ecualización. Vamos a escuchar ya este vocal chop como quedó. Ahora sí vamos a escuchar la parte de nuestro drop para ver como quedó el resultado final. Y bueno amigos esto fue el resultado final de como quedó el drop al estilo de Retrovision. Tal vez un poco, tal vez no. Ustedes decidirán. Y pues bueno ya finalmente aquí está pues la parte del break. Se los voy a poner únicamente por si tienen la curiosidad de escuchar aquí la parte del break. Así que vamos a darle play. Aún es una maqueta, se sigue trabajando la idea. Se me hizo muy interesante toda esta parte aquí donde tiene el montón de automatizaciones. Simplemente está automatizado el LFO. Esto pues es lo que hace que este acorde se mueva con la rítmica. De repente un dieciséisavo, un treinta y dosavo, un octavo. Pues algo muy laborioso. La verdad que le dediqué mucho tiempo a toda esta automatización. Les voy a poner el pad por si lo quieren escuchar en solo. Muchas horas de trabajo. La verdad aquí fue un trabajo casi quirúrgico para lograr hacer esto. Aquí en Silent pues se ve la figura rítmica que se está utilizando. Entonces había que ser muy preciso con los puntos para que fuera cambiando. Aquí pues a un sesenta y cuatroavo. Y luego un treinta y dosavo. Y en algunas partes octavo. Entonces pues básicamente jugar mucho con el ritmo. Pero pues creo que el resultado está chido ¿no? Ahí déjenme en los comentarios qué opinan. Y pues bueno amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que esto les ayude a tener una referencia. En dado caso que quieran hacer un track similar. Si necesitan algún stem o quieren algo de esta canción. Pues simplemente escriban por Instagram y se los haré llegar. Si tienen alguna duda. Pues también comenten y trataré de respondérselas en el próximo video.